Respecto a lo que me preguntaba sobre el aumento salarial, este es una medida, van 34 aumentos de salario en lo que va de gobiernos revolucionarios, como se llaman ellos, y esto en todo este tiempo, estos 34 aumentos que lo que han creado es más inflación, más desempleo, más escasez. Cada día vemos con preocupación cómo el poder adquisitivo del ciudadano venezolano se desvanece por estos aumentos desmedidos. Nosotros en el sector empresarial no estamos en contra de la mejora de los salarios de los empleados, sino estas mejoras tienen que venir acompañadas con producción. En Venezuela no se está produciendo nada. El gobierno no permite a los empresarios por la falta de divisas que importen y que produzcan. Y el gobierno ha creado un cerco y esto lo que ha creado es esta situación de carestía que estamos viviendo los venezolanos, que ya no conseguimos materias primas, no conseguimos alimentos para nuestros hogares, no tenemos ni los servicios básicos eficientes por todo este malo gobierno que hemos tenido estos 17 años. Este último aumento es el salario más bajo, vamos a tener el salario más bajo en toda América, en 27 años, en los últimos 27 años de Venezuela, cuando tú lo calculas a la tasa de cambio SIMADE. El gobierno siempre manipula y te habla de una tasa de cambio para el salario de 12, de 10 bolívares, la que ellos prefieran para abultar el salario, pero es mentira, es manipulación. Cuando tú calculas el salario actual a la tasa de SIMADE, tenemos el salario más bajo en 27 años. Si tuviéramos el salario más alto de América Latina, como se jacta el gobierno, aquí estuvieran viniendo personas de otros países, de Argentina, de Chile, de Bolivia, de Perú, de Ecuador, de Colombia, todos vinieran a hacer vida aquí en nuestro país. Y más bien vemos como cada día los jóvenes que se gradúan, los jóvenes que están desesperados porque se ven imposibilitados en adquirir una vivienda, un vehículo, inclusive en adquirir sus alimentos, vemos cómo se van estos venezolanos a otros países buscando mejoras.